Pero no puedo dejar pasar por alto la falta de respeto por parte del Departamento Ejecutivo Municipal enviando un proyecto a último momento, pensando que este Consejo Deliberante funciona como una escribanía en la cual se envían proyectos para ser tratados sin previo análisis. Situación que este bloque tuvo que subsanar.